Y cuando llueve, salta por los charcos Hace poquitos donde iré a dormir No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo, Pepe, vení, eh Pepe, toma, piel, salta, salta Pepe, para, piel, salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Le digo, Pepe, vení, piel, salta, salta Pepe, toma, piel, salta, salta Pepe, para, piel, salta, salta Me vas a marear, me vas a marear ¡Arriba, jugó! Le digo, Pepe, vení, piel, salta, salta Pepe, toma, piel, salta, salta Pepe, para, piel, salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Le digo, Pepe, vení, eh Salta, salta, pepe, toma Bien, salta, salta Pepe, para, piel, salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Bravo, Pepe Muchas gracias, Juan Hermoso pasar este día con ustedes Muchas gracias Muchas gracias a la organización por invitarnos Vamos de este lado Adiós, Juanacá